Compartieron en la comunidad la alegría de esta jornada y los saberes que aprendieron con sus educadoras. Al festejo por el nuevo aniversario de constituidos los círculos infantiles, se dedicó este gran festejo donde las iniciativas fueron tan diversas como sus protagonistas. Hoy es un día muy especial. Invitamos a la maestra que se jubile a esta magnífica fiesta. Hoy vamos a ensayar la banda. A las afueras del Círculo Infantil Conchita Más Mederos, se realizó esta actividad que sumó a varias familias del Consejo Popular Juanita I como escenario importante para el desarrollo sociocultural del centro. Se ha visto aquí el trabajo en red, donde tenemos las galas culturales con la Escuela Mariana de Arajales, los factores de la comunidad, todos los proyectos que tiene la comunidad del Consejo Popular se vendrán en práctica aquí hoy en este aniversario de los círculos infantiles. Tratamos de involucrar a todos los agentes y agencias, tomando como punto de partida a los padres que tenemos en la institución. No es solamente llegar y cuidar a los niños, que hay que prepararlos, que hay que educarlos, que hay que buscar valores. Y entonces, de esta manera, conocen nuestro trabajo. Uno de los principales propósitos de esta educación en Cienfuegos para contribuir a que ellos puedan crecer en saberes desde las enseñanzas del Círculo Infantil y las iniciativas que surgen en las comunidades. Mayelin del Sol, Notisur.